hola mis plebonas cómo están este ay estoy un poquito nerviosa estoy un poquito nerviosa porque este vídeo es para mi canal de youtube y hace mucho tiempo que no grabo para ustedes que no grabo para mi canal ahorita me metí a mi teléfono para ver qué tanto tiempo tenía que no subía vídeo y me di cuenta que el último vídeo que realmente grabé yo para mi canal fue hace cinco meses fue en noviembre y me puse a ver ese vídeo y no saben hay el sentimiento que me dio mirarlo porque la gente no sabía nada de lo que estaba pasando en ese momento y yo tenía que grabar ese vídeo y tenía que tenía que sacarlo sí o sí y empecé a recordar es ese día cuando lo grabé que fue un día tan difícil y me acuerdo que le dije a oscar tengo que entrar en el personaje tengo que entrar en yoshi mesa y tengo que terminar de grabar este vídeo y después de este creo que es el último que voy a grabar para mi canal le digo porque no puedo para las que no saben ahorita me va a maquillar con ustedes de hecho me planche el cabello y todo casi no lo hago y me iba a maquillar con ustedes sin embargo decidí no hacerlo decidí mostrarme así tal cual ustedes me han seguido por años chicas por muchos por muchos por muchos años y mi canal de youtube es un canal al que yo quiero mucho le tengo mucho cariño porque siento que me ha costado mucho trabajo siento que le he puesto mucho empeño y mucho corazón y las personas como más leales mis seguidoras más leales están aquí están en este canal y me siento me siento un poquito mal porque de alguna manera las abandoné pero jamás fue con la intención de yo sé que muchas de ustedes no me siguen en otras redes sociales yo sé que muchas de ustedes solamente están aquí en mi canal que probablemente no tengan ni idea de lo que ha pasado estos cinco meses estos últimos cinco o seis meses chicas y las voy a poner un poquito en contexto y las pongo en contexto porque hasta hoy me sentí bien hasta hoy sentí que podía volver a mi canal lo había tratado muchas veces pero no había podido y no quería darle nada no les quería dar algo a medias quería que todo fuera así como ustedes les gusta con lo que ustedes han conocido de mí por si no se acuerdan o si no saben el año pasado el primero de abril el dos mil veintidós nos mudamos a méxico regresamos a a sinaloa habíamos tenido diez años viviendo fuera de nuestro país formamos mi esposo y yo ustedes lo conocen oscar formamos una familia llegó el día muchos de ustedes también conocen el día y a pesar de que éramos muy felices nos hacía falta algo y ese algo era nuestra familia yo en lo particular me hacía mucha falta a mi familia empecé a tener episodios muy feos de ansiedad yo ni siquiera sabía lo que era ansiedad ya ya la conocí el caso es que platicamos oscar y yo y decidimos que íbamos a volver no a la tierra de él sino a mi tierra porque yo quería estar cerca de mi familia yo mi familia nada más la miraba una o dos veces por año y no se me hacía justo el tiempo estaba pasando yo miraba como mis papás estaban envejeciendo cada vez que volvía miraba algo nuevo cada vez que volvía miraba como más arruguitas en sus manos mis hermanas yo miraba que se juntaban que compartían mucho tiempo juntas y yo no y eso quieran o no a mí me fue afectando muchísimo al grado de desatarme todo esto de la ansiedad acuérdense también que yo pasé una pandemia sola Oscar y yo me embarazo me embarazo este y fue una sorpresa en nuestro embarazo ustedes lo saben y nos toca pasarlo en medio de una situación muy muy complicada con mucho miedo el caso es que yo no yo no pude con tanto y siento que en ese momento sentía que lo mejor era volver yo necesitaba estar cerca de mi familia porque si no sentía que me iba a perder así que decidimos el primero de de abril viajar a méxico y llegamos aquí a sinaloa todo 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 era felicidad todo era muy bonito nosotros nuestro plan no era vivir aquí en guamuchil aquí vivimos en guamuchil nuestro plan era vivir en mazatlán y vamos a comprar casa ya por azares del destino chicas porque esto no fue una casualidad creo que ahora miro todo lo que ha sucedido en todo este año y siento que no fue una casualidad sino fue obra de Dios todo estaba perfectamente planeado y a pesar de que los planes de Dios hasta el momento no me han gustado y estoy con mi corazón abierto chicas yo sé que todas pueden tener su opinión pero eso es lo que mi corazón siente y estoy trabajando en ello todo estaba muy planeado todo estaba perfectamente escrito que así sucediera con el tiempo uno empieza a comprender muchas cosas que en ese momento ni atención le pone todo estaba muy bien chicas este si llegó la hora de nosotros comprar nuestra casa porque ese era nuestro primer objetivo comprar nuestra casa no queríamos vivir de renta ya habíamos vivido tantos años de renta y mi papá encontró esta casa bueno no mi papá sino que mi papá nos ayudó como a verla y todo compramos la casa nos vinimos o sea todo estaba súper bien chicas todo 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 estaba súper bien de repente no sé como más o menos julio agosto mi papá empieza a sentirse mal empieza a dolerle un riñón y bueno empezamos a ver como él su salud se iba deteriorando poco a poco este resultó que tenía un riñón con piedras estaba dañado pero con una cirugía se iba a recuperar tardó un poco mi papá en hacerse la cirugía ustedes saben los papás son decidiosos y bueno en general el ser humano somos muy decidiosos tardó tardó un poco mi papá en decidirse en hacerse la cirugía al final este le tuvieron que retirar el riñón mi papá salió excelente de su cirugía todo estaba muy bien me cuesta poquito todavía hablar del tema bueno no me cuesta mucho no poquito me cuesta mucho y pensábamos que todo estaba bien chicas pensábamos que todo estaba bien se le hizo una biopsia a mi papá para checar que no tuviera nada malo ese riñón llegó la el resultado de la biopsia y todo todo marcaba que todo estaba bien no había rastro de nada cancerígeno o sea todo era felicidad en ese momento mi papá estaba aquí conmigo en mi casa estaba viviendo se estaba recuperando aquí nosotros le estábamos ayudando a las dos semanas de que mi papá sale de su cirugía él se empieza a sentir mal y no sabíamos por qué le echábamos la culpa que una operación de riñón porque fue no fue por la paroscópica fue abierto completamente es muy dolorosa es muy difícil y tarda mucho una recuperación de esas entonces nosotros pensábamos que los dolores que a él le daban y todo era parte de la recuperación era parte del... porque eso decían los médicos y... pero a las tres semanas empezamos a ver cómo su salud se deterioraba muchísimo más para no hacerles el cuento largo porque creo que le subí un live donde conté con exactitud lo que sucedió con mi papá este... a un mes de que él se hace su cirugía y le tuvieron que sacar todo el riñón él... empeoró de una manera súper drástica y... los meses de octubre de noviembre fueron muy difíciles fueron muy muy pesados chicas porque nosotros comenzamos a ver cómo cómo mi papá se nos estaba yendo para mí fue un golpe muy fuerte porque nunca pensé que yo iba a perder a mi papá yo miraba que él estaba enfermo yo pensaba... yo sabía que algo estaba mal pero por mi cabeza nunca pasó que... que él ya no iba a estar con nosotros yo pensaba que se iba a recuperar, que se iba a aliviar y que esto solamente era un mal paso algo malo que estábamos viviendo en ese momento fueron tiempos muy difíciles, fueron... fueron momentos muy complicados chicas porque al mismo tiempo estábamos viviendo... la separación de mis papás entonces sí... sí puedo decir que era una... era un momento muy muy complicado a mí en lo personal la salud de mi papi me estaba matando yo era quien estaba aquí con él porque pues él vivía acá conmigo y me tocó ver... todo... toda su evolución mmm... el día 3 de diciembre chicas nos dicen... nos dan la peor noticia de todas y nos dicen que mi papá está invadido de cáncer lo cual yo no podía... ni mis hermanas no podíamos dar crédito de lo que nos estaban diciendo porque... a mi papá le hicieron múltiples exámenes muchísimas cosas en su cuerpo y nunca salió nada incluso los doctores estaban muy sorprendidos entonces que a nosotros nos dijeran que a él básicamente le quedaba un mes de vida para nosotros fue un golpe muy fuerte mmm... los meses de noviembre, el mes de diciembre fue... ha sido de los meses más tristes que hemos podido vivir en nuestra vida porque... trato de contárselos muy tranquila porque si es muy complicado yo obviamente dejé de subir contenido porque yo no tenía cabeza para grabar absolutamente nada yo no tenía cabeza para... para agarrar una cámara yo no tenía ni siquiera tiempo chicas nosotros nos convertimos en enfermeras de mi papá 24-7 nosotros dormíamos con él mmm... las personas que... mi papá estaba viviendo un cáncer en etapa terminal y las personas que han vivido eso que les estoy contando saben cómo esa enfermedad va acabando con las personas que son más al grado de que son unos bebés fue muy difícil para nosotros ver cómo... como nuestro... nuestro hombre, el más fuerte de nuestra vida se estaba... se estaba apagando, se estaba marchitando yo a mi papá siempre lo miré como... así, o sea... en lo más alto muy fuerte nunca le podía pasar nada a él yo pensaba que... que él estaba como encerrado en una burbuja y que las cosas malas no podían llegarle a él cuando nos vimos en esa situación me di cuenta de lo frágil que puede ser la vida de todos nosotros y que en un segundo puede cambiar mmm... siento que... muchos me preguntaban... Yoshi, ¿por qué ya no subes? ya no vas a subir ¿qué pasa? ¿qué sucede? no podía no podía grabar nada me costó mucho trabajo volver a grabar algo para las que me siguen en Facebook yo tengo una página en Facebook donde les hago lives creo que ahí es donde estaba un poco más activa y en mi Instagram pero incluso ahí me costó trabajo mmm... el día 3 de diciembre nos dan la noticia que no hubiéramos querido escuchar nunca y era que... ya no había nada que hacer justamente el 3 de enero mi papá se va creo que lo más difícil ha sido lo que se vino después del 3 de enero no lo que vivimos antes mmm... llegar a mi casa y que él no estuviera fue muy difícil chicas fue muy complicado yo tengo una niña que se encariño mucho con él demasiado y hasta la fecha pregunta dónde está su tata lo busca ehh... y yo a pesar de que soy una mujer hecha y derecha ya mayor de edad pues también sigue siendo como esa niña que está buscando a su papá mi papi era mi adoración plebes era... era... era mi máximo ese hombre y el hecho de que ya no esté aquí físicamente si me limita mucho me ha limitado mucho de seguir con mi vida porque yo tenía muchos planes y a pesar de que yo tengo a mi hija tengo a mi esposo tengo a mi mamá tengo a mis hermanas o sea... nada ni nadie reemplaza el lugar que tenía mi papá era mi adoración era mi rey era mi refugio era mi... como mi mano derecha era la primera persona que yo buscaba cuando yo me sentía mal o cuando yo necesitaba alguna duda lo que sea entonces... si ha sido muy difícil ha sido muy complicado chicas nunca ha sido mi intención dejar el canal jamás mi canal yo lo amo yo quiero muchísimo a todas ustedes que me siguen por acá pero me costaba mucho trabajo me costaba demasiado de mí poder estar así frente a una cámara siento que ahora es un poco más fácil he vivido momentos muy oscuros en los que... yo sentía que no iba a poder salir porque... cuando pasa el tiempo cuando pasan los días te das cuenta de la ausencia y empiezas a sentir esa ausencia es cuando más... más complicado se vuelve todo pero aquí estoy aquí estoy tratando de... tratando de volver a retomar mi vida hay muchas cosas que les quiero contar que han pasado se las voy a ir contando poco a poco este... nada más quiero decirles que aquí sigo que aquí vamos a seguir que se viene contenido en el canal que espero que me sigan apoyando ay, disculpenme espero que sigan aquí darles las gracias a todas las personas que han dejado algún comentario la verdad es que no me he atrevido a leerlos en este momento me cuesta mucho leer comentarios acerca de mi papi yo les comparto mucho de él en mi página de Instagram sin embargo me cuesta mucho leer cosas de él me cuesta mucho ver videos de él estoy pasando por un proceso muy difícil el duelo es muy complicado más cuando tú tenías una... cuando tú tienes una relación tan cercana con esa persona y se te va el duelo se vuelve más difícil pero aquí estamos hay muchas razones por las cuales sonreír hay muchas razones por las cuales seguir adelante y la mejor manera de honrar a mi papá la mejor manera de honrar su memoria es yo siguiendo así como él siguió así como... como él era como él me enseñó así que mis pleguenas muchísimas gracias por seguir aquí por estar aquí quiero que sepan que las quiero mucho que las aprecio mucho y que gracias por todo el apoyo que durante todos estos años me han brindado nos estamos viendo seguramente más seguido en este canal besos y abrazos